Con la participación de 42 aspirantes de distintas partes de Guatemala se llevó a cabo la elección y coronación de la nueva princesa indígena nacional 2011-2012. En un acto muy ceremonial, después de la pregunta correspondiente se dio el veredicto final por parte del jurado calificador, siendo electa como nueva representante indígena Nora Elizabeth Diegue Xuncach del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango. Luego de esto, la princesa saliente procedió a la investidura de la nueva soberana a la que ocupará el cargo a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!